Estamos con la siguiente parte de la casi última más bien de amigos de pistolas. Este capítulo 5, el renacido o algo así se va a llamar. Bueno, espero que les guste y vamos a continuar con esta gran batalla. ¡Heroe no! ¡Oh, por Dios! No sé qué me pasó. Los zombis vinieron y me arrasó. ¡Ellos mataron tuyo! ¡Pero, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero, hijo, hijo! ¡Ellos maté! ¡Se quedó sin balas! Creo que las tuyas también Se quedaron Ok Hay que agarrar nuestras armas Voy a agarrar a esta Ok Vamos Voy a agarrar esto entonces Está más poderoso Listo Ha vuelto ¿Ha vuelto o qué? Amigo, ¿puedes ir a combatirlos? No, me siento muy bien Amigo, ¿qué? ¡Un zombi! ¡Wow! ¡Toma, zombi! Oh no, es mi amigo Tengo una curación ¡Cómetelo! Amigo, ¿cómo te sientes? ¡Bien! Ay, gracias, amigo Déjame Adiós Adiós Esta temática Esta temática La fuimos haciendo Jugando Hace mucho tiempo Y la quisimos enseñar A internet Sé que no es muy buena Pero bueno Algo es algo Sé que este es el más corto De todos También está el 2 y el 1 Pero De todos los más Que ya enseñaron la historia Este es el más corto Porque duró 4 minutos Mientras que los otros 6 o 9 Así que espero que les haya gustado Hice lo que pude No duró tanto Como el anterior En el pasado anterior Gracias por ver Suscríbanse Denle a like ¡Mata! Y gracias Adiós Adiós